Un tío bastante raro, la verdad. Empezó a verse con él y, bueno, perdimos un poco el contacto. Al cabo de unos meses apareció en la calle muerta por una sobredosis de heroína. Y yo ni siquiera me di cuenta de que yo era adicta. Entonces, como ya sabemos por qué tenía la mano dormida, ya me puedo ir a mi casa, ¿no? Yo qué casa, mi casa. Venga, déjame en paz. ¿Se acuerda ese dormir apoyado sobre ese brazo? Ah, pues mira, igual. Sí, 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 se duerme para ese lado siempre. Pues yo también ha podido ayudar a que se te cortara la circulación. A ver, José Luis, ahora tenemos que esperar para ver cómo evolucionas. De acuerdo, es que no me gusta nada el color rojo que tiene la mano ni la ausencia de pulso. Con una goma como las que usamos aquí no habría habido ningún problema porque solamente se interrumpe la circulación de las venas, no de las arterias que van más profundas. Pero el cable que lo ha utilizado es demasiado rígido y ha hecho un efecto de torniquete. Marco. ¿Qué ha pasado con los yonkis? Pues nada, vamos a esperar a ver qué tal evoluciona la mano. La mano, ¿los ha dejado solos? ¿Y por qué no iban a dejarlos solos? Porque he conocido a muchos yonkis en mi barrio y sé que si te la pueden liar, te la lían. Vamos, que se pueden llevar cualquier aparato de aquí del centro. ¿Y para qué van a querer un aparato médico, Jorge? ¿Tú en qué mundo vives? ¿Para qué va a ser? ¿Para venderlo o para cambiarlo por droga? Pues mira, habrá que correr ese riesgo porque yo tengo otros pacientes que ver. Sonia parece una mujer muy ocupada, ¿no? Sí. Es una adicta al trabajo. Trabaja en una consultora y... sus jazas le hacen trabajar más horas de las que debería. Pero bueno, ella no se queja. Yo creo que hasta le gusta. Perdón, pero... ¿Por qué le ha pedido que salga? Quería preguntarte por tu actividad sexual. Normal. Bueno, a lo mejor ahora un poco mayor por eso de que estamos buscando quedarnos embarazados. Un dolor en la ingle puede ser un signo de una enfermedad de transmisión sexual. Un ganglio inflamado por una infección puede ser doloroso. Vamos a ver. Yo nunca sería infiel. Mi sueño es montar una familia con Sonia. Llevamos cuatro años casados y la idea de ser padre siempre ha estado ahí. Es verdad que a lo mejor yo he sido más pesado con eso. Sonia lo ha ido retrasando porque ha estado muy implicada en su trabajo. Pero ahora que la han hecho fija, yo creo que ya es el siguiente paso que tenemos que dar. Perdón, no te estoy acusando. No, simplemente me veo a la obligación de preguntar. Vale, disculpe. Bueno, no tienes los ganglios inflamados. Ahora ponte contra la camilla y bájate los colchoncillos. ¿Por qué? Tengo que comprobar si hay una herma inguinal. ¿Qué es eso de inguinal? Una hernia inguinal consiste en la salida de parte de las vísceras abdominales a través de agujeros de la pared abdominal. En este caso, por una pequeña abertura por donde discurren los vasos sanguíneos y linfáticos que están en la ingle y bajan hasta el escroto. A veras, es una exploración muy sencilla que no va a llevar mucho tiempo y no duele. Consiste en introducir un dedo desde el escroto hasta la posición del conducto inguinal. Luego te haría toser para comprobar si hay una parte del intestino que quiere acceder al escroto. Eso sería un síntoma de que hay una hernia. ¿No puede ser una lesión provocada por el esfuerzo, como había dicho antes? Puede ser, pero tengo que descartar otras posibilidades. Seguramente será eso y ya está. Quiero irme. Vamos a ver, o sea, no puedo obligarte a quedarte, pero es recomendable que te hagas pruebas. Seguramente sea dolor. Nada grave, lo siento, pero me quiero ir. No será necesario, ¿verdad? ¿Vale? Por favor, por favor, si notas algún síntoma, algún dolor, no dudes en volver, ¿de acuerdo? No se preocupe. Si notas algún dolor, volveré, pero... Pero vamos. No creo que le haga falta, ¿vale? Muchísimas gracias, de verdad. Obviamente lo normal es que si alguien viene con un problema, no se vaya sin que el médico le diga qué es lo que tiene. Pero si un paciente no se quiere someter a un examen, yo no puedo hacer nada. Sonia, ya no está de morir. Bueno, ¿pero qué te ha dicho el médico? Será un tirón de la mudanza y punto. Ay, para eso nos pasamos aquí todo el día esperando. De verdad, Luis, ¿eh? Mi jefe. Sí. Doctora Carey, ¿has expulsado? Ya. ¿Pero la van a expulsar o algo? Vale. Muy bien, muchas gracias. Adiós. ¿Malas noticias? Hola, Lucía. Hola. Pues sí, la verdad. Ven aquí andas, piéntate. A mi hija. ¿Qué? Que la han pillado en el baño del colegio con un chico mayor que ella. Si es que está en una edad muy difícil. Tiene 16 años. Está de verdad, pero vamos, rebelde total. Y encima estoy yo sola. Porque como estoy divorciada, pues tengo que lidiar yo sola con ella. Así que, mira, no sé qué voy a hacer. ¿Tú también tienes hijos de sanazo? Yo tengo uno de 12 y otro de 16. Bueno. De 16 está, pues se lo puede imaginar. Pues entonces sabes de lo que estoy hablando. Mira, cuando llegue a casa, le voy a montar una bronca que se va a enterar esta niña. De verdad, en el colegio han sido muy comprensivos porque me han dicho que no le van a tomar ninguna represalia. Pero yo, yo no pienso ser tan comprensiva. Esta se entera. Hostia, qué guapo esto. Pero no se ve nada. Una luz blanca ahí. ¿Todavía estás aquí? Sí. Es que tú no te preocupas por el material médico a quien tiene que hacerlo. ¡Guau! Voy a hablar con el director del hospital para que te conceda una medalla al mérito. Otra más para la colección. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues igual, doctora. Uf, sigue bastante roja, ¿eh? Sí. A ver, déjame ver. Vamos a tener que hacerte una angiografía. ¿Pero qué es eso? Es un examen que utiliza rayos X y un tinte especial y así podemos observar el interior de las arterias. Así veremos si hay alguna obstrucción. Ya, ya, pues ya le digo yo que se puede ahorrar la angiografía esa, ¿eh? Porque tengo las arterias, ya es una porquería, vamos. Bueno, eso ya lo veremos. Unos días después, Luis vuelve porque el dolor que sentía no ha desaparecido. De hecho, ha empeorado. He vuelto porque el dolor que tenía no se ha ido. Y bueno, ahora también me duele un testículo. Bueno, espero que la hernia que decía el doctor no haya ido peor porque... Hola. Lo primero, discúlpeme por haberme ido la última vez. No te preocupes. Pensé que no te vería más, pero ¿por qué se hubiera pasado el dolor? No se ha pasado, doctor. Y... Mire, ahora me duele un testículo. ¿Te has dado algún golpe ahora o antes de la primera consulta? No. Imagino que te habrás examinado tú. Yo ya no sé si es una imaginación mía o qué, pero yo me noto uno más grande. Bien. Ahora necesito explorarlo yo. Espero que no tengas pegas con eso. Estoy bastante nervioso por si algo grave, pero bueno, supongo que llegado a este punto tampoco tengo otra opción, ¿no? Tómate la camilla. Sí. La doctora Marco visita a José Luis para comentar los resultados de la angiografía. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal?